¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciar esta edición presentándoles imágenes de la noche de este domingo donde se observaban cientos de personas haciendo filas con sus vehículos, algunos también a pie, haciendo fila en los hospitales donde ya están habilitados para las personas que se van a vacunar de 30 años en adelante. Como ustedes pueden ver en imágenes hay cantidad de personas que ya se apostaron desde la noche de este domingo en, ahí creo que es el hospital Manolo Morales, donde el día de hoy ya la fila es bastante inmensa, supera ya el tránsito nacional. Vamos a dejar un poco de imágenes y también un poco de fondo de música del noticiero para que ustedes puedan ver un poco las imágenes y la cantidad de personas que se han apostado ya desde la noche de este domingo en las instalaciones del hospital Manolo Morales. Prácticamente se ha convertido en un parqueo vehicular sus alrededores, hay gran cantidad de vehículos y las personas también haciendo filas para aplicarse la primer dosis de vacuna. Hasta Seneca que había anunciado el gobierno ya que la tenía acá en Nicaragua y que fue gracias a la cooperaciónismo COVAX y otras instituciones que han venido apoyando a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, para que los nicaragüenses logren obtener el inoculante. Veamos a continuación si parte del ambiente. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana, Jimmy Romero de Libargas con ustedes. Si veíamos las imágenes precisas de todo lo que ha sido el inicio de la primer vacuna a las edades de más de 30 años, entre 30 a 42 años aparentemente, es específicamente las edades que se van a estar hoy solicitando que lleguen. Desde tempranas horas en diferentes departamentos del país, también las personas se han apostado para hacer fila las tempranas horas. Estamos hablando de el domingo para hoy por la mañanita, pues ya tener esa opción de vacunarse. Cabe destacar que esta es la primera vacuna que se van a realizar a personas de mayor de 30 años. Ya veíamos anteriormente imágenes en este preciso momento desde tempranas horas de este domingo que se hacía fila. Igual en Ginotepe Carazo, en el Hospital Regional Santiago, desde las 8 de la mañana se empezó a hacer las filas. Algunas personas denunciaban también que se estaba cuidando para vender posteriormente el lugar. Sin embargo, ha sido desde esas horas donde se ha iniciado la fila. De igual forma, en el Centro de Salud, cerca del Cuerpo de Bomberos, en Ginotepe Carazo, también desde tempranas horas inició todo lo que fue las filas para la vacuna. El día de hoy, lunes, ya que se inicia la primer dosis para todas las edades de entre 30 y 44 años, nos dicen 30 y 44 años. Recuerden ustedes cuando van a realizar esta fila, mantener el distanciamiento, es lo que han orientado también las autoridades y los diferentes organismos. Mantener el distanciamiento, tratar de siempre ir con su mascarilla en la medida de lo posible también para los niños, que si se hacen acompañar de niños, que lo mejor sería no, dicen algunos especialistas. Sin embargo, si hay necesidades, por favor, que también los niños vayan muy protegidos. Vamos a dejar imágenes y también el ambiente que se ha vivido desde diferentes lugares en Ginotepe Carazo, como ya decíamos, Hospital Regional Santiago y en el Centro de Salud del Cuerpo de Bomberos. Impresionante, eran largas filas en los distintos puestos de salud que se colocaron para atender a la ciudadanía de los siete municipios del departamento de Carazo. Entre la edad de 30 años en adelante, están asegurando su lugar y poder ser vacunado contra el COVID-19. Pues claro, claro que es una necesidad muy importante para nosotros ahorita en este momento de pandemia, ¿verdad? Y pues estamos mirando que está muy larga la fila, ¿verdad? Mucha gente está acatando, ¿verdad? Lo que está diciendo el gobierno, ¿verdad? Protegerse con esta vacuna, pero está larga la fila. Yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia. Yo le pido a Dios que el que esté el primero y el que esté el final, todo el mundo agarre. No que se quede nadie sin vacunar. La población colocó toldos, otros hicieron champa para cubrirse del inclemente sol. Llevaron sillas mientras llega el lunes que será aplicada AstraZeneca, una donación proveniente de España y Spunit Bed de Rusia. Los ciudadanos se quejaban por la aglomeración de personas que sin hacer filas llegaron y tomaron lugar en el centro de salud Pedrito número 2 en Ginotepe. Lo que sí estoy yo peleando es por mi lugar, porque gente que creo que se vienen a vacunar, están aquí adelante de mí y están metiendo sillas. Y no es justo. Uno aquí viene a estarse asoleando, aguantando hambre hasta la madrugada para poder vacunar. No es justo que otra gente que esté en su casa y uno más temprano, no que venga a ver la policía, eso también. De forma voluntaria eran más de un kilómetro de personas que rodearon el Hospital Regional Santiago de Ginotepe, mostrando su preocupación por el alto contagio. Según el último reporte del Observatorio Ciudadano entre el 9 y el 15 de septiembre del 2021, señala que en una semana se registraron 1,086 casos sospechosos y 276 nuevas muertes atribuidas al COVID-19. Una cifra que contradice con el Ministerio de Salud. Elba y Liana Molina en Acción 10. Muchas gracias Elba por ese reporte desde este departamento, pero usted esté pendiente, más adelante le estaremos presentando un reporte en vivo y en directo con nuestro periodista Christopher Guevara, quien se encuentra desde el centro hospitalario Manolo Morales, acá en la capital Managua, quien nos va a brindar más detalles sobre esa inmensa fila que se observa de personas en ese centro hospitalario para aplicarse la vacuna. La primera sería para las edades de 30 años a 44, es que nos han indicado. Vamos a seguir, sí, con el detalle de nuestras informaciones de hoy lunes. La tarde de este sábado fue sepultada a doña Eidy Mesa, madre de líder estudiantil. Hablamos de Max Jerez, preso desde hace más de 70 días en las celdas del Chipote y quien lamentablemente no pudo despedirse de su progenitora. Es Ochilmendoza quien nos tiene más detalles. Sin poder cumplir el último anhelo de su corazón fue enterrada doña Eidy Mesa, la tarde de este sábado en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el municipio de Ticuantepe, mientras su único hijo Max Jerez permanece recluido en una de las celdas del Complejo Judicial Evaristo Vásquez. Su madre era despedida por familiares y compañeros de la Alianza Universitaria. Solo nos queda agradecerles a todos ustedes y mantener viva esa esperanza que hoy se queda con nosotros. Porque la esperanza de ella sigue viva en cada uno de los corazones de nosotros. Por ver un país libre, por ver a su hijo libre y desde donde ella está lo va a ver pronto. Gracias a todos, que Dios bendiga Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! 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 Según Dian Artes, sobrina de doña Heidi, su tía le escribió una carta desde el hospital a su hijo antes de morir, donde se despidió de él y le dijo que debía ser fuerte, palabras que recibió Max a través de un familiar. Se pudo despedir Sassi por medio de mi hermana, pues a través de mi hermana nada más, cuando ella todavía podía hablar bien y le escribí esa carta, pues, permitiéndole su cariño, todo su apoyo. ¿Qué mensaje mandó el contenido de esa carta? Pues fíjese que yo no la leí bien, la que lo leí fue mi hermana, pero sí ella le decía que tuviera fuerza, que fuera valiente, que lo amaba mucho, que siempre lo apoyaba en todo, que era su orgullo. Las autoridades nicaragüenses le negaron la oportunidad de un adiós a ambos, eso sin humano, dijo Diana. El himno humano, no se puede describir de otra manera, una forma creo de tortura psicológica para ellos, no pudimos lograr nada. ¿Qué argumentos le dio la policía? Que tenían que esperar la orden de la jueza, notificar a la jueza, ahí quedó nada más, se le entregó la epicrisis a ella, y que la, ustedes saben que la que dan las órdenes es Rosario Murillo, y si ella no dice el sí, nadie puede hacer nada. Doña Heidi luchó y abogó por la libertad de su hijo hasta el último minuto de su vida, ahora seremos nosotros quienes continuaremos luchando por su libertad, dijo Diana, prima de Max a medios de comunicación. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Nuestras condolencias a toda la familia, continuamos con otras informaciones, este sábado la arquidiócesis de Managua reportó la muerte de dos sacerdotes y dos monjas, sin especificar las causas de su deceso. Marjorie Vargas con los detalles. Las muertes del personal de la Iglesia Católica continúa, aunque las tres notas de duelos publicados por la arquidiócesis de Managua no especifican las causas de muerte, su eminencia, Cardenal Leopoldo Brenes, desde su casa envió las condolencias para los familiares y fieles devotos que pertenecían al Templo de Monseñor Ricardo Sierra y el presbérito Bernardo Navarro, por haber pasado a la presencia del señor este sábado. También el clero arquidiócesano envía las condolencias a la comunidad de las hermanas Josefinas por el fallecimiento de la hermana Sor Francisca Castillo y la comunidad de hermanas Capuchinas del Divino Pastor por la muerte de la hermana Gloria Serna. En este momento difícil que vive en Nicaragua, su eminencia pide unirse en oración y pedir por todas aquellas familias que han perdido a un ser querido. Durante la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, la Iglesia Católica ha reportado la muerte de más de 20 sacerdotes. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Continuamos con más información a esta hora de la mañana. Les comentamos que el doctor Leonel Arguello nos brinda recomendaciones para que este lunes usted que se va a vacunar pueda tomar algunas medidas. Veamos a continuación el reporte que nos han preparado. Los lugares de vacunación pueden ser focos de contagio si no se toman las medidas necesarias. El doctor Leonel Arguello da una serie de recomendaciones, no solo para prevenir la enfermedad, sino también qué debemos hacer antes y después de vacunarse. Antes de que se vacune, debe ir debidamente desayunado o almorzado, bien hidratado, con ropa floja, camisa fácil de subir la manga, haber tomado sus pastillas si es paciente crónico, visitar el lugar de vacunación acompañado para que lo cuide, orine antes, vaya con calma y con mucha paciencia, llegue al menos dos o tres mascarillas descartables, hotel o de tela de tres capas. Si no se siente seguro puede usar para mayor protección la KN95 o la N95 o bien póngase una mascarilla quirúrgica bien ajustadita en la nariz y la boca y arriba de ella una mascarilla de tela de tres capas. El agua es esencial. Según el epidemiólogo, se debe de tomar de manera frecuente y lavarse las manos de manera seguida, además de llevar su alcohol. No es recomendable acudir si usted presenta síntomas de COVID, pues no será vacunado y puede contagiar a los demás. Recuerde tener la distancia prudente y continuar las medidas sanitarias después de ser vacunado. Le harán firmar un documento que no le obligue a usted a nada, no se preocupe, le enseñarán el frasco del MinSA y le aplicarán la vacuna. Luego le llevarán a un asiento y operará media hora. Sea disciplinado, no se vaya antes. Esto es una medida de precaución por si le da alergia u otro síntoma. Si siente algo raro, dígaselo, notifíquelo al personal de salud en el momento y pida un número en caso de que presente reacciones posteriores a la vacuna. Recuerde que antes y después de ser vacunado con la primera y la segunda dosis, usted deberá continuar con las medidas de prevención. Estar al menos a tres brazos de distancia con las otras personas para no respirar el virus, no tocarse ojo, nariz ni boca porque por ahí puede entrar el virus, lavarse las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos para destruir el coronavirus, usar mascarilla si sale y careta facial para ponerle barrera de entrada y salida y siempre estar en lugares ventilados donde se lleve el microbio o se diluye y existe una menor carga viral. Evite aglomeraciones y molotes. Este lunes 20 de septiembre inicia la vacunación con la población mayor a 30 años. La vacuna que será aplicada será la de la farmacéutica AstraZeneca. Xochitl Mendoza, Acción 10. Tenemos con más información acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a presentar imágenes que hemos tomado hace pocos minutos de las inmensas filas y personas que han acudido el día de hoy lunes 20 de septiembre al centro hospitalario, hablamos Manolo Morales, acá en la capital Managua, donde ya la población ha acudido para vacunarse contra el COVID-19. Según la meta que ha expresado el gobierno de Nicaragua, se pretende vacunar en toda esta jornada un total de 2.8 millones de personas. El día de hoy se observa una fila inmensa. Es la gran cantidad de personas que han acudido voluntariamente a este centro hospitalario. Hablamos del Manolo Morales, como ya le mencionaba, donde ya la mayoría se observa de 30 años de edad hasta los 44 que han acudido para aplicarse la vacuna, que sería ya la primer dosis que se estarían aplicando. Hablamos de la AstraZeneca. El gobierno ha informado que hasta el 20 de septiembre, digamos, que hasta el día de hoy, ya se contabilizan un total de 523 mil personas que se han aplicado las diferentes dosis de vacunación para inocularse del virus coronavirus. Así es, Jimmy Romero. Estamos viendo ya todo lo que ha sido el proceso de espera también para la población de este segmento de 30 años a más, que va a recibir su primera dosis de AstraZeneca ya este 20, lunes 20 de septiembre. Recordemos que hay ciertas recomendaciones también que han dado las autoridades a la hora de recibir la vacuna, además de ir con su mascarilla debidamente protegido para siempre mantener la prevención ante cualquier contagio de COVID-19. Informarles también a las brigadas médicas que van a llegar a los diferentes puntos a realizar la vacunación, qué tipo de enfermedad padecen o si han tenido alguna sintomatología de COVID-19 o alguno de los síntomas asociados al COVID-19. Importante comunicar esto a las personas de igual manera, consultar cuál es la edad que tienen, si van con niños, repetimos que no se pueden dejar con otras personas, por favor, también los niños deben de ir debidamente resguardados, debidamente protegidos con su mascarilla. Hay una población pediátrica, una población infantil que ya está presentando síntomas de COVID-19, que ya ha presentado COVID-19 en sí, así es que hay que protegerlos también, por favor, además de las personas de la tercera edad. Y ahora pues la población de mayor 30 años que recordemos deben vacunarse hoy. Vamos a dejar el ambiente y parte de lo que nos decían los pobladores que ya llegaron a realizar su primer vacuna. Sí, muy bien, bien ordenado. ¿Desde qué hora los primeros vienen? Este, bueno, yo vine ayer a las 7 de la noche. ¿Desde las 7 de la noche? ¿Está haciendo kilos? Comenzaron a vacunar a las 4 de la mañana. Sí, todo muy bien, bien ordenado. ¿Y cuándo le toca la segunda dosis? Exactamente, no me dijeron, pero hay que estar avisando. ¿Cuál es su nombre, mi estimada? José Manuel Estrada. Gracias. ¿De dónde viene, mi estimada? No, aquí de Managua. Ok, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Desde qué hora están atendiendo acá? Rápido, rápido, desde las 4 comenzaron. Desde las 4 de la mañana, ¿con quién andan ustedes? Ando con mi esposo. ¿Cuál es su nombre? Rebezca Munguilla. Gracias. Odile, cabe destacar que el presidente de la República, Daniel Ortega, ha mencionado que se estarán vacunando un total del 30% de la población, de 6.3 millones de nicaragüenses que existen en el país. El gobierno ha informado que se estarán vacunando. La meta que se ha planteado será el 30% de la población. Y es que antes de iniciar el proceso de vacunación, es decir, 24 horas antes, ya la población nicaragüense había asistido a diferentes departamentos del país para guardar lugar. Algunos familiares se encontraban guardándole lugar a esas personas de 30 años a más. Incluso la Policía Nacional se hizo presente en algunos departamentos para evitar que se estuvieran vendiendo los espacios, debido a que ya habían denuncias de algunas personas que se estaban apostando en esas filas para que el día de hoy, lunes 20 de septiembre, se estuviese vendiendo los espacios. Sin embargo, eso fue ya controlado por las autoridades de la Policía Nacional y ya se observa mayor orden, mayor distanciamiento, por decirlo así, de personas y las filas se están viendo de manera ordenada. En el caso de las imágenes que estamos observando, que es del Manolo Morales, también creo que en los departamentos donde se estaban presentando esos incidentes, ya la policía logró de alguna manera evitar que ese caso se estuviese presentando. Vamos a escuchar, Odili, parte de las declaraciones de algunas personas que asistieron el día de hoy, lunes 20 de septiembre, a inocularse contra el coronavirus, que según ya las autoridades del Ministerio de Salud ha dejado 202 personas fallecidas y más de 12.500 personas contagiadas. Los casos en los últimos meses, a partir de agosto y de este mes de septiembre, han repuntado debido a las actividades que venían realizando tanto las autoridades de gobierno como algunas personas que han acudido a diferentes lugares nocturnos y que esto ha hecho de que los casos se dispararan considerablemente. Claro que sí. ¿A qué hora anda usted? Yo estoy aquí desde el día de ayer a las 2 de la tarde. ¿Desde las 2 de la tarde? Sí, haciendo fila. ¿De la larga fila que está realizando? ¿De dónde es usted? Yo soy acá en Managua, distrito 4. Distrito 4. ¿Cómo ha mirado el proceso, el orden que se lleva en este lugar? Bueno, fíjate que me quedé asombrado del profesionalismo de todos los cuadrigas trabajadores de salud, como han venido tratándonos nosotros, los ciudadanos, de manera ordenada, ¿verdad? Y no tengo ninguna queja sobre ello. Primeramente, quiero darle gracias al Altísimo, al Padre Celestial, nuestro Señor Jehová, y luego al Comandante de la República, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Morío, por el trato, ¿verdad?, referente para todos nosotros los ciudadanos. ¿Regáleme su nombre? Javier Castro, hermano. Claro que sí. Importante para cada una de las personas que llegan a realizar la debida vacuna, que deben siempre tomar las medidas de precaución, de prevención, independientemente a que ya estén vacunados. Hay que continuar con esas medidas, porque no es que usted ya queda totalmente inmunizado, sino que usted va a esperar un periodo de tiempo y luego esperar la segunda dosis, que va a tratar de disminuir el riesgo tanto de contaminación o de contagio, o también de que sea el efecto más difícil para algunos pacientes que quizás adquieren o se contagian de COVID-19. Esa es la idea. Sin embargo, hay que continuar con el uso de mascarilla. La importancia de la vacuna es que nosotros tengamos esos anticuerpos y que el virus, de llegarnos a contagiar, no sea tan fuerte, no sean letales cada uno de los síntomas que ha presentado, sobre todo la parte de algunas personas que decían que las vías respiratorias son más complicadas con la nueva variante Delta, misma que según expertos han dicho que ya tiene varios meses de estar en el país, incluso algunos decían que desde el año 2020 ya se habían presentado los primeros casos en nuestro país, pero son los especialistas los que quizás nos darían esa información más concreta. Vamos a darles a ustedes detalles para aquellas personas que aún no tienen el calendario o no saben a dónde dirigirse para la programación de vacunación contra el COVID-19 según el Ministerio de Salud. Este lunes 20 de septiembre el Departamento de Managua va a estar con la vacunación en el municipio, en el Distrito 2 del Hospital Antonio Lenín Fonseca, a partir de las 8 de la mañana. En el Distrito 3, en el Hospital Berta Calderón Roque, siempre a las 8 de la mañana. Distrito 5, Hospital Manolo Morales, que ya veíamos también, ahí es de tempranas horas que ya están las personas llegando. Municipio de San Francisco Libre, en el Centro de Salud El Crucero, a las 8 de la mañana. En Carazo, municipio de Diriamba, Hospital del Maestro, 7 de la mañana, La Cachorra, 7 de la mañana. Centro de Salud Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, 7 de la mañana. En el municipio de Ginotepe, en el Hospital Regional Santiago, a las 7 de la mañana. Centro de Salud Pedro Narváez, Cisneros, 7 de la mañana. En el municipio de San Marcos, en la Casa de Cultura, a las 7 de la mañana. Municipio de Dolores, en Casa para Personas con Necesidades Especiales, 7 de la mañana. En Santa Teresa, Carazo, Casa para Personas con Necesidades Especiales, 7 de la mañana. En el municipio de La Conquista, siempre en Carazo, en Casa para Personas con Necesidades Especiales, 7 de la mañana. En el Rosario, Centro de Salud El Rosario, 7 de la mañana. Y en La Paz de Carazo, en Centro de Salud, La Paz, a las 7 de la mañana. Son los puestos donde usted puede llegar y realizar su debida vacunación. Recuerden ustedes llevar siempre su mascarilla, hacer la debida importancia de comunicación al personal de salud, que como ya escuchábamos, es una brigada de salud que llega a estos diferentes puestos de vacunación. ¿Qué tipo de síntomas ha tenido en las últimas 24 horas? ¿Si ha presentado algún tipo de fiebre, temperatura, tos? ¿O qué problemas de las vías respiratorias también presenta? Importante comunicar esto al personal de salud, para que ellos nos den. Cada brigada maneja un protocolo distinto de cómo usted se va a comportar una vez que ya ha recibido la primera dosis de vacuna. Bueno, y para aclarar, solo son los departamentos de Managua y este Carazo que se están ahorita en el proceso de inoculación. A partir del día miércoles estará ya anexando el departamento de Masaya. Ahorita, este lunes y martes, solo se estarán inoculando, como les dije, el departamento de Managua y Carazo. Ya el miércoles inicia el proceso también el departamento de Masaya. Así que usted también puede alistarse y ya empezar psicológicamente a ver el proceso de vacunación para implementárselo y evitar el contagio de COVID-19. Y siempre hablando sobre la pandemia del coronavirus, debido al aumento de casos de COVID en el país, la Universidad Centroamericana UCA suspende sus clases presenciales durante el mes de septiembre. Veamos a continuación más detalles. La suspensión de clases es una de las medidas sanitarias adoptadas por la Universidad Centroamericana para la protección de sus estudiantes y docentes ante el creciente rebrote de casos de COVID. En un comunicado expresaron que las clases presenciales estarán suspendidas desde este sábado 18 hasta el viernes 1 de octubre. En la circular establece que estas clases deberán programarse para ser ejecutadas de manera virtual, haciendo uso de las herramientas y metodología disponible o bien reprogramadas posterior a la fecha indicada. Citan que en caso de que el estudiante no tenga la facilidad de conectarse virtualmente, los docentes no deberán exigir la asistencia a las videoconferencias, por lo que deberán grabarlas y subirlas a la plataforma utilizada por esta alma mater. La UCA se suma esta semana a la decena de colegios y negocios que han tenido que cerrar por el pico pandémico, que se registra en el país que, según médicos independientes, superó el del 2020. Con esta medida, la universidad busca reducir los contagios de coronavirus en su comunidad universitaria. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos con esta información. Este domingo se dio a conocer la muerte de uno de los hijos del cantautor nicaragüense, Juan Solórzano. El joven de 24 años de edad batalló por varios días contra el COVID-19. Veamos el reporte. Artistas nicaragüenses lamentaron la muerte de José Eduardo Solórzano, de tan solo 24 años. El hijo del cantautor nicaragüense, Juan Solórzano. El joven y su padre estaban hospitalizados desde la primera semana de este mes por presentar síntomas asociados a COVID-19. El pasado 3 de septiembre, el también músico publicó mediante su cuenta en Twitter que había que ser serios en la opinión que te formas con respecto al COVID-19. Si no la has visto de cerca, es mejor ser prudente. Esto es cosa seria y hay que cuidarse, advirtió. Agregó, Posterior a esto, artistas pinoleros lanzaron una campaña de ayuda para Juan Solórzano y su familia ante esta dramática situación que vivían. La noticia fue muy triste este domingo. Luis Pastor, también cantautor nicaragüense, confirmó la muerte de José Eduardo. En sus redes sociales escribió, No hay palabras, nadie está preparado para despedir a un ser querido, menos a un hijo. Siento un dolor inmenso por la partida de José Eduardo, hijo mayor de mi querido amigo Juan Solórzano y Tania Arauz. Solo puedo pedir adiós y a la Virgen María por esta familia, que hoy llora con todas sus fuerzas a este hijo adorado. Mi abrazo, mi solidaridad, mi amistad y todo lo que pueda darles en este momento. José Eduardo, descansa en la paz del Señor. Aquí vivirás, se leía en la publicación. El hijo del artista era pintor y fue protagonista del video musical Despojo. Xochitl Mendoza, Acción 10. Nuestro más sentido pésame a la familia. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Monseñor Rolando Álvarez se refirió al Bicentenario de Centroamérica como la oportunidad que tiene Nicaragua para construir una nueva sociedad y nación. Veamos el reporte. Nos defendemos y atacamos cuando alguien nos humilla. Fueron palabras textuales de Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis Estelí durante su homilía de este domingo. De vez en cuando, piénsenlo bien, que a todos nos vendría bastante bien un bañito de humillación. No estamos habituados. Tendemos más fácilmente por nuestra naturaleza a que se nos reconozca, a que se nos aplauda, a ser los protagonistas, a ser los importantes, a los que se les consulte. Continuó diciendo que los poderosos se aferran al poder en vez de servir con humildad a quienes lo rodean. La sociedad, en su modelo de maduración política, debemos asumir el desafío de grandes proporciones que supone educarse en ciudadanía, abandonar radicalmente la idea que somos súbditos del poder, sino ciudadanos con derechos y libertades. Y comprender, hermanos, de una vez para siempre que el Estado es una institución que debe estar al servicio nuestro, al servicio del pueblo. Cerró su prédica diciendo que el Estado está al servicio del pueblo en los problemas de hambre, pobreza, salud y educación. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Seguimos con más información. La Organización de Estados Americanos condenó o conmemoró el 20 aniversario de implementación de la Carta Democrática. Y es que en una sesión también condenaron los actos represivos cometidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo contra los nicaragüenses. Veamos a continuación más detalles. La Carta Interamericana de la OEA conmemoró su 20 aniversario. El recién nombrado subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, compartió un mensaje sobre los puntos planteados en una reunión celebrada en Perú, donde participó el presidente del Consejo Permanente, el secretario de la OEA, entre otros diplomáticos, donde se abordó el deterioro de la democracia en la región, pese a que a lo largo de estos 20 años, el organismo ha abogado por defender la democracia, la soberanía y el estado de derecho de los pueblos, asimismo la libertad individual y derechos humanos. En el documento señalan que la democracia es frágil. A 20 años después, vemos la democracia bajo ataque. En muchos países vemos la erosión de las instituciones democráticas y en algunos países de las Américas algunas personas nunca han experimentado la democracia. Hemos visto a ciudadanos privados y encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por ejercer su derecho a criticar al gobierno en el poder. Hemos visto familias, organizaciones de sociedad civil e individuos atacados porque plantean impedimentos políticos para el ejercicio del poder gubernamental sin control. En el documento hacen referencia a Nicaragua como uno de los países que ha incumplido lo establecido en la Carta Interamericana, cita, pero debemos tener valor de actuar en este órgano e invocar a la carta cuando las circunstancias lo justifiquen y presionar para que nos tomemos en serio los principios de la carta. Cuando un gobierno encarcela a candidatos presidenciales y cancela el registro único del partido de oposición genuino, esto no es consistente de los principios compartidos bajo la Carta Democrática Interamericana. Estos son momentos en que nuestra voz es más importante, especialmente cuando el pueblo nicaragüense vive con miedo y busca en nosotros solidaridad, esperanza y una señal que la represión de este tipo no puede ocurrir. Imprudentemente, el gobierno Ortega Murillo ha utilizado varias leyes de inspiración rusa para justificar su represión, leyes que son totalmente incompatibles con los principios fundacionales de esta organización y la Carta Democrática Interamericana. Debemos responsabilizar al gobierno Ortega Murillo de socavar la democracia y los derechos humanos de quienes intentan ejercer sus libertades en Nicaragua. Pero los problemas no solo son en países como Cuba y Nicaragua. El autoritarismo y el nacionalismo están aumentando en todo el mundo. Independientemente de la ideología, los gobiernos están volviendo menos transparentes y han permitido la desconfianza de la gente. Las elecciones cada vez son más focos de violencia. La corrupción ha aumentado y la pandemia ha acelerado muchas de estas tendencias. La Carta Democrática refleja la voluntad de los pueblos de las Américas, que se preocupan por el futuro de nuestro hemisferio. Finalizan su mensaje añadiendo, profundizar en un diálogo continuo y avanzar con un curso de acción concreto, oportuno y eficaz. Hacer de la promesa de la carta una realidad tangible para los ciudadanos de las Américas y luchar contra la represión de todos los regímenes autoritarios. Xochitl Mendoza, Acción 10. En otras informaciones, el exceso de velocidad con que aparentemente se desplazaba un motociclista de 46 años originó que perdiera la vida y es que aparentemente él se estrelló contra una cuneta en las inmediaciones de Plaza Inter. Es Yarelin Domínguez con el detalle. El sector de Plaza Inter fue el escenario trágico donde perdió la vida el motociclista Henry de Jesús Espinosa, de 46 años de edad, que luego de estrellar su vehículo liviano contra una cuneta, impactara su cabeza contra el pavimento, explicó un testigo del lamentable accidente. ¿Ustedes cuando fue que escucharon el golpe ahí? Sí, yo estoy allá sentado. Yo solo escuché cuando pegó ahí el golpe y la moto salió allá y él salió para allá. Y ahí ya no pudo controlarse. Agentes de tránsito se encargaron de realizar las respectivas investigaciones. Por medio de los documentos del fallecido, dieron parte a sus familiares, que minutos después llegaron a constatar la trágica noticia difícil de asimilar. El motociclista era habitante del barrio Boer. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Lamentable esta situación, nuestro más sentido pésame a la familia. Y siempre hablando sobre suceso, autoridades policiales investigan la muerte de un taxista encontrado colgado en un árbol. El fallecido era originario de Chontales. Es Francisco Cantillano quien nos brinda más detalles. El joven cadete Isidro Sánchez, originario de Chontales, después de realizar un viaje al municipio de Camuapa, sufrió un accidente saliéndose de la vía y causando daños materiales al vehículo. Seguidamente estacionó el taxi a un lado de la vía y tomó la fatal decisión de quitarse la vida colgándose en un árbol. Que lo que es, cuando lo tenían sentado ahí, sí. ¿Usted lo miró así colgado? Sí, estaba amarrado todavía el cuello. ¿Utilizó, qué, algunas zondaletas? Algunas zondaletas, zondaletas. Pero el palo se mira que no es muy alto. No, si una ramita como mi, dejo de grueso, si no estaba ni haciendo fuerza. No tiene fuerza. Se supone, la verdad, se supone, de que él después de chocar, él tomó esa decisión de quitarse la vida. Sí, porque él solo lo sacó el carro. ¿Ah? Él lo sacó el carro. ¿Él lo sacó? Sí. Primero lo sacó el carro donde había chocado. Sí. Y después él tomó esa decisión. Sí. El hecho se registró en la carretera Camuapa-Comalapa. Autoridades policiales realizan las investigaciones y descartar mano criminal. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Y un nuevo golpe para el bolsillo de los nicaragüenses con una nueva alza del precio de los derivados del combustible. Veamos el reporte y más detalles que nos dé a Xochimendoza. Este domingo, a partir de las cero horas, los nicaragüenses sufrieron un nuevo golpe en el bolsillo con el aumento de las diferentes presentaciones de los combustibles. El precio del litro de gasolina regular cuesta 0.19 centavos por galón. Y la gasolina super aumentó 0.38 centavos por galón. El diésel 0.49 por galón. Los tableros de las gasolineras en Managua reflejaban el costo por litro de la siguiente manera. La gasolina super 40 córdobas con 24 centavos. La regular 39 córdobas con 23 centavos. El diésel 33 córdobas con 17 centavos. Con esta nueva alza aumenta vertiginosamente el precio de la canasta básica. Ya sabemos cuánto va a aumentar. No lo vamos a decir con lujos de detalle, pero ya sabemos cuánto va a aumentar. O sea que el poder adquisitivo de los nicaragüenses sigue armando considerablemente hasta de un 60 a un 65 por ciento. O sea que el salario mínimo ya no da ni para comprar ni la mitad de la canasta básica. Por eso a nosotros nos preocupa esta ola alcista, esta ola de que se da los domingos negros con los derivados del petróleo. Con esto los montos, el precio del galón de la gasolina super pasará a costar 152 córdobas con 8 centavos, la regular 148.41 centavos y el diésel en 125 córdobas con 77 centavos. Durante los primeros nueve meses del año se han registrado 26 alzas y 10 bajas en la gasolina regular, 26 alzas y 10 baja en la gasolina super, 23 alza y 13 bajas en el diésel, según fuentes de los especialistas. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Muchas gracias Iván Zavala y tal y como les habíamos comentado al inicio del noticiero, ya inició el proceso de vacunación a las personas de 30 años de edad en adelante y Christopher Guevara se encuentra desde el hospital Berta Calderón. Hay que recordar que este segmento de la población representa el 60 por ciento de los 6.3 millones de nicaragüenses y desde tempranas horas de la madrugada del día de hoy, lunes 20 de septiembre, ya iniciaron el proceso ellos de irse a vacunar contra el COVID-19. Y para eso vamos a establecer, sí, comunicación con Christopher Guevara. Adelante Christopher. Buenos días ahí en Estudios. Lunes 20 de septiembre, día que el gobierno de Nicaragua había anunciado se iniciara la jornada de vacunación de la vacuna AstraZeneca acá en nuestro país para la población de rango de edades de 30 años a más. Como vamos a observar en el siguiente recorrido, diferentes hospitales de la capital que se han habilitado tanto acá en Managua como en Carazo. La afluencia de nicaragüenses es bastante exorbitante y la población, debido a la alta demanda, los hospitales han tenido que abrir sus puertas desde las 4 de la mañana y vamos a conversar con algunos de los nicaragüenses a ver qué dicen ellos, desde qué horas están y de qué lugares visitan el hospital. Venimos a las 9 de la noche. ¿9 de la noche del día de ayer? Sí. ¿De dónde se sucede? De carretera sur. ¿De carretera sur? ¿Con quién ando? Sí, con mi esposo. Pero él tengo observación todavía. ¿Y cómo ha mirado el orden, el comportamiento de las filas? Bastante bueno, bastante bueno, sí. ¿Y extensas por supuesto? Ah, claro, sí. Si puedo ver que hayanísimo el hospital, son males de gente. ¿Y de varios partes del país? Managua y sus alrededores. ¿Ok? ¿Y su nombre es tu madre? Ya busca Gutiérrez. ¿Y su respectiva vacunación hoy? Sí, vengo a ponerme la vacuna ahorita. Primera dosis que me voy a poner ahorita. ¿De dónde viene usted, mi estimado? De aquí, del barrio Camilo Ortega. Ok. ¿Y con quién anda? Bueno, con mi esposa ahorita. Estoy acompañado con mi esposa. ¿Cuál es su nombre? Wilmer Rodríguez. Sí, muy bien. Bien ordenado. ¿Desde qué hora lo están aprendiendo? Este, bueno, yo vine ayer a las 7 de la noche. ¿Y de las 7 de la noche? Está haciendo filo. Comenzamos a vacunar a las 4 de la mañana. Sí, todo muy bien, bien ordenado. ¿Y cuándo le toca la segunda dosis? Exactamente, no me dijeron, pero hay que estar avisando. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? José Manuel Estrada. ¿De dónde viene, mi estimada? No, aquí de Managua. Ok. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Desde qué hora están atendiendo acá? Rápido, rápido. ¿Desde las 4 de la mañana? ¿Con quién anda usted? Ando con mi esposo. ¿Cuál es su nombre? Rebeca Munguilla. Gracias. ¿De qué hora usted está acá? Las 10 de la noche. ¿Desde la noche o 10 de la noche? Sí. ¿Y usted de dónde es? ¿De aquí de Managua? ¿Cómo ha visto la afluencia de nicaragüenses en este hospital? Ya después de las 2 de la madrugada ya comenzó a venir más gente. Sí, ya se vio. ¿Con unos amigos? ¿Con ese nombre? Carlos Gasol. ¿Qué hora anda en este hospital? ¿Por las 5 de la mañana? ¿5 de la mañana? Sí. ¿Hemos visto el comportamiento, el orden de las pilas? Pues bien, ordenada, gracias. ¿Con quién andan en este hospital? Sola. ¿Con ese nombre? Francisca. ¿Francisca? Francisca Romero. Gracias. Claro que sí. ¿Con qué hora anda usted? Yo estoy aquí desde el día de ayer a las 2 de la tarde. ¿Desde las 2 de la tarde? Sí. ¿Haciendo filas? De las largas filas que está realizando. ¿De dónde es usted? Yo soy acá en Managua, distrito 4. Distrito 4. ¿Cómo ha mirado el proceso, el orden que se lleva en este lugar? Bueno, fíjate que me quedé asombrado. Bueno, muchas gracias a Christopher Guevara por ese reporte desde el hospital Berta Calderón. Hay que resaltar que las autoridades de gobierno han mencionado que ya se encuentran en el país 400.000 dosis de vacuna AstraZeneca para ser aplicada al rango de edades de 30 años. Y la eficacia que tiene esta vacuna AstraZeneca es un 63%. Y con esta información que nos ha brindado desde el hospital Berta Calderón, Christopher Guevara, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con debates y soluciones acá en Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y estamos listos para iniciar el segmento debates y soluciones de hoy lunes 20 de septiembre. Y para ello nos acompañará el analista político Edgar Parrales para abordar sobre el tema de procesos judiciales contra opositores. Hay que recordar que algunos ya están cumpliendo 100 días de estar detenidos. Los familiares han dicho que es injusta esta detención. Algunos están padeciendo de algunas enfermedades y han denunciado tratos de parte de las autoridades del Chipote. Tratos inhumanos. Vamos a establecerse en comunicación con don Edgar Parrales. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Está mucho gusto escucharte aquí. Siempre dispuesto pueda compartir con ustedes esto. ¿Qué podría pasar en los próximos días, semanas o meses debido a que hay algunos detenidos, señalados como opositores por las autoridades gubernamentales, ya se encuentran detenidos más de 100 días? ¿Cuál sería el siguiente proceso? ¿Continuarán esas detenciones, continuarán los días en donde ellos se encuentran en las celdas del Chipote? Bueno, mira, tengo entendido que por lo menos para ocho de los detenidos ya se inició juicio. El 25 de agosto de este año, ante el juzgado quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, la fiscal Heidi Estela Ramírez Olivas presentó acusación formal contra ocho de los implicados, entre los cuales están Manuel Salvador Orozco Ramírez, Alejandro Maradiaga, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro, Arturo José Cruz, Violeta Granera y Deysi Tamara Dávila. Este es el primer caso que se conoce que haya presentado acusación. De los otros no se sabe todavía, pero creo que como han sido detenidos en distintos momentos, estos ocho ya cumplían los 90 días. Puede ser que los otros todavía no lleguen a los 90 días y por eso posiblemente no hayan presentado la respectiva acusación. La acusación que hacen contra estos primeros señores fue de que se le incitaba a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la desestabilización del país con financiamiento extranjero y acciones para desacreditar al gobierno de Nicaragua legítimamente recto, entre otras personas. O sea, le aplican los artículos 410 y 412 del Pueblo Penal que habla de atentar contra la naturaleza soberana de la República de Nicaragua o del Estado de Nicaragua. Bueno, el juicio va a comenzar. Ya entiendo que ya hubo la sesión preliminar, se dio previamente y se dio ahora a la sesión inicial. Ya entiendo que con presencia de los legítimos defensores nombrados por las partes acusadas. Yo lo que veo es, para concretar, para concretarnos a este caso, porque los otros todavía no se sabe que hayan sido presentadas acusaciones. Yo lo que creo, y hasta cierto punto lo veo como un modelo de cómo se va a comportar la fiscalía y cómo se va a comportar también la judicatura, que hay tres, digamos, posibles escenarios respecto a cómo se va a resolver esta situación de estos ocho. ¿Verdad? El primer escenario que veo quizá es el escenario más duro, el escenario injusto, el escenario en el que va a haber condena, que es el primer escenario que se va a llevar a cabo el juicio, va a haber una condena, va a haber aplicación de una pena y va a haber ya sometimiento a cárcel. Por la acusación que se hace, la pena mínima respecto a lo que dispone el 410 PN es de cinco años para el caso de que están acusando de conspiración, ¿verdad? Y la pena máxima es de diez años. Este sería, digamos, el escenario más duro, más dramático, de más impacto que podría acontecer en este juicio. Don Edgar, si llega a suceder el caso de que las autoridades... Sí, sí, la escucho. Quiero darte la idea completa. Un segundo escenario sería que los condenen igualmente, que les apliquen la pena y todo, pero que después, en cierto momento, les den amnistía, ¿verdad? Que es previsible. Y un tercer escenario, que es el menos probable, que sería a cierto punto como un milagro, es que el juez de la causa, atendido a las acusaciones, atendido a los argumentos de las defensas, las pruebas y todo lo demás, llega al convencimiento de que no ha habido delito y los declare inocentes. Esos serían los tres escenarios que yo veo posibles en este asunto. Dime, ¿me preguntabas algo? En el dado caso hipotético que las autoridades de gobierno lleguen a dictar una condena, ya sea de cinco años o diez años, como usted lo refería, ¿qué pueden hacer en este sentido los abogados defensores de estos presos políticos, de estos presos que se les ha acusado por traición a la patria, a menoscabo, a la soberanía nacional, entre otros delitos que están siendo señalados, ¿qué podría hacerse para evitar esa condena y que continúen cumpliéndola si en el dado caso llega a ocurrir? Bueno, si los condenan, siempre existe el recurso de abogación, ¿verdad? O sea, no es una sentencia definitiva y firme, porque la ley nicaragüense, el sistema nicaragüense, contempla el procedimiento de un juicio en varias instancias. La segunda instancia sería que las partes acusadas o condenadas apelen, apelen ante el tribunal de apelación correspondiente. Y si aún el tribunal de apelación, por ejemplo, ratificara la primera resolución, la sentencia de primera instancia, cabe siempre también, digamos, el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la gente sería detenida, ¿ya? A no ser que se tuvieran en cuenta, digamos, las cautelares, medias cautelares, y ya fuera, digamos, una media cautelar personal o una media cautelar judicial por la cual se le permitiera, digamos, a las partes, en el caso que lo asilo pidieran, que mediante un pago de fianza puedan proseguir el juicio en libertad. Eso habría que verlo, ¿verdad? En todo caso, pues, la resolución de primera instancia no es definitiva, a no ser que la parte afectada no apelase. Si la parte afectada no apela, queda firme y definitiva la sentencia, ¿verdad? Pero obviamente, si es lo que estamos, cuando normalmente se suele apelar, y siendo que en estos casos estamos ante casos de injusticia notoria, ¿verdad? Porque son casos donde se está acusando falsamente por delitos no existentes, y más bien, digamos, está acusando por pensar diferente y por querer, digamos, restituir a Nicaragua en la condición de un Estado en donde haya libertad, en donde la justicia funcione y en donde la democracia sea, digamos, la tónica con el respeto debido a los delitos humanos, obviamente que si se da una sentencia a condenatoria va a haber apelación. ¿La posibilidad de un recurso de amparo vendría a buscar la reducción de la pena en dado caso a que estos sean condenados entre 5 a 10 años, don Edgar? Amparo no tiene que ver ahí, nada, no es amparo. Es sencillamente apelación, apelación de la resolución de la sentencia, ¿verdad? Es lo que habría en el caso. Ahora, quiero hacer un análisis de cada uno de los escenarios. El primer escenario, que es el más duro, el que llevaría la cosa hasta el final para ratificar la condena y para aplicar la sanción. En todo caso, estaría pendiente de una apelación, pero mientras tanto seguiría en la casa, a no ser que el juez hacerte una cautela, una cautela, digamos, de proseguir el juicio en estado de libertad mediante fianza, ¿verdad? O mediante, digamos, una fianza o una prenda hipotecaria, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede preler si va a darse o no va a darse este caso de llevar la acusación y la resolución de condenas de actuar? Es lo más previsible. ¿Por qué es lo más previsible? Porque todos los espacios antecedentes previos nos van llevando a ello. Es decir, desde el momento de la captura y allanamiento de estas personas, se vienen cometiendo, digamos, violaciones a la Constitución, violaciones al sistema procesal nicaragüense, ¿verdad? Y han cometido violaciones, la policía, ha cometido violaciones a la fiscalía y que hayan precedentes de violaciones cometidas a nivel judicial. Por ejemplo, cuando en la audiencia preliminar, el juez fue a realizar la audiencia preliminar a la cárcel, cosa que no es correcta, que no es legal, porque la audiencia tiene que ser en la sala de los tribunales de justicia en el complejo judicial, ¿verdad? Y fue también a deshora, porque creo que fueron o de noche o a alta hora de la madrugada, cosa que ya el juez que haya ido, o sea, el sistema judicial ya participó de todo este esquema, de todo este proceso de irregularidades y de duraciones a la Constitución y a las disposiciones procesales, ¿verdad? Bueno, pues entonces, es de esperarse que a la hora de resolver, van a resolver, digamos, en forma acorde con todo este sistema de violaciones que ha venido ocurriendo. Entre otras, ha habido violaciones en la captura de alimento. Sin orden judicial, aunque en 246, en segundo parazo, permite de manera, digamos, excepcional que se haga la captura sin orden judicial y después se valida mediante una solicitud hecha por la policía al juez, esa disposición que está en el párrafo segundo del 246 es inconstitucional. Y tengo entendido que cuando se aprobó el CPP, o sea, el Código de Procedimiento Penal, hubo recursos contra ese segundo párrafo de recursos por inconstitucionalidad que no han sido todavía tramitados por la Corte Suprema Justicia. Pero que la disposición de que haya allanamiento sin previa autorización judicial, como tal, en sí misma, es una violación de la Constitución, ¿verdad? Que en el artículo 26 se establece cuáles son los únicos casos en los que puede haber allanamiento sin tener orden judicial, ¿verdad? Que no son estos casos, precisamente. También hubo, digamos, otras violaciones. No se les permitió comunicación con su familia en un momento que debía haber sido. De inmediato, dice la Constitución. Ni con su abogado, ¿verdad? Y también se violó, no diciendo a dónde lo llevaban. Y lo mantuvieron así hasta el final de los tiempos, cuando ya fueron a la inicial, a la audiencia inicial. No decían dónde los tenían prácticamente, estaban como secuestrados, ¿verdad? Luego, en la cárcel hubo torturas. Luce encendida en la celda durante las 24 horas. Interrogatorios constantes, casi cotidianos. Intimidación, aislamiento, ¿verdad? Sin, digamos, las horas de sol de vidas. Pésima comida, celdas herméticas en algunos casos, sin permitirles medicinas ni alimentos. Todas esas son violaciones. Violaciones a la Constitución, violaciones al procedimiento penal. Bueno, las pruebas que se presentan, yo he visto, tengo aquí en mi poder, una copia de la acusación presentada por la fiscal Ramírez, y honestamente, al leerla, uno ve que una serie de pruebas que se presentan son inconsistentes, como pruebas son inconsistentes, ¿verdad? En algunos casos son absurdas o ridículas, diría yo, entre otras. Y lo digo porque, si bien el artículo 15 del CPP permite, ¿verdad?, que se adhibe la libertad probatoria, o sea, que se pueda presentar toda prueba que racionalmente, digamos, sea permitida. Sin embargo, el artículo 16 del CPP establece una limitante a esa libertad probatoria, que es precisamente la licitud de la prueba. Es decir, no se pueden prestar pruebas porque sí, porque no da la gana, y porque yo quiero y presento cualquier cosa. Las pruebas tienen que ser lícitas, las pruebas tienen que tener determinados requisitos para que verdaderamente puedan ser admitidas, digamos, como pruebas. La licitud es que vayan acorde con el sistema judicial interante en Nicaragua, ¿verdad? Bueno, eso. En todo caso, pues, digamos, hubo violación ahí también. Luego, la misma ley 1060, que es la ley que permite, digamos, mediante la subunción de audiencia especial de protección constitucional, que permite la prolongación de la estadía de 48 horas que dice la Constitución a 90 días, ¿verdad? También esa ley, aunque esa ley es también ilegítima, es violatoria de la Constitución y tiene recursos por inconstitucionalidad presentados en la Corte de Justicia, que no han sido atendidos, aún esa misma ley la violan. Violaron la ley 160. Hicen la audiencia preliminar sin presencia del defensor. ¿Qué pasó? No le notificaron al defensor. Entonces ellos, al no llegar al defensor, nombraron un defensor de oficio. Pero eso no es así. Tenían que haber notificado al defensor para que el defensor acudiera. Y no lo hicieron. O sea, violaron esa disposición de la ley 1060. ¿Verdad? Este... Luego, otra violación que fue una audiencia en la cárcel y otra violación que fue una audiencia en hora no hábil. ¿Ya? Es decir, la misma ley 1060, aquello que el gobierno, digamos, promulgó y publicó y aprobó para lograr prolongar la estadía de los prisioneros a 90 días, esa misma ley la violaron. ¿Verdad? O sea, luego, este... Los jueces aceptaron esas anomalías. Si el juez acudió a la cárcel a realizar la audiencia preliminar, a desógrafo y a la cárcel, el juez aceptó las anomalías. Ya el juez se involucra, se implica también, digamos, en la aceptación de todas las irregularidades y toda la violación. Luego, este... La acusación inicial era por traición a la patria. Don Edgar, sobre ese tema que está hablando ahorita, usted quería comentarle que sí... Pero como vieron, la acusación de traición a la patria solo procede cuando se esté en estado de guerra y un nacional nicaragüense colabora con el enemigo, ya les estimaron hablar de violación a la patria. Ya no pueden estar diciendo vendepatria, ¿verdad? Sino que se concentraron en hablar de conspiración, que está contemplado en el artículo 412 y que se explica en el 410. Dime. ¿Existen las pruebas suficientes para señalarlos y acusarlos de los delitos de traición a la patria, menos cabo y también por el tema de la seguridad soberana de nuestro país? ¿A estos detenidos, a estos precandidatos, a estos opositores? ¿O prácticamente no hay pruebas suficientes? Para mí no. Es decir, los abogados defensores tienen que tener manejo al detalle del documento de acusación de la Fiscalía que tiene 42 o 45 páginas, ¿verdad? Yo no lo he terminado, pero lo he estado viendo. Y realmente muchas de las acusaciones o de las pruebas presentadas, como decía yo al principio, son pruebas inconsistentes, son pruebas absurdas en algunos casos. Que comentaron, por ejemplo, comentaron que en la OEA se está, digamos, o se va discutiendo que si se aplica o no se aplica la Carta Democrática. Que por eso, ¿qué delito es eso? Comentar. En todo caso, si en la OEA es una organización internacional de la que Nicaragua forma parte, ¿verdad? Y si en la OEA se está viendo la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua, es porque el gobierno de Nicaragua ha violado el tratado de la Carta Democrática. Entonces, no estamos hablando de nada ilícito, no estamos hablando, no estamos comentando nada indebido. Pero se está comentando algo que está en el marco de lo legal, en el marco de lo legítimo, en el marco de lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, no somos ajenos a la OEA, ni la OEA es algo ajeno a nosotros. Se está ahí viendo cómo Nicaragua ha violado el compromiso que tiene de trabajar por la democracia y de defenderlo dentro de lo humano, que básicamente es por lo que se le quiere, digamos, suspender en la OEA. Pero comentar eso no tiene ningún delito. O comentarlo con cualquier otra instancia, ¿verdad? O incluso en algunos casos, digamos, la expresión de deseo. Desde cuando la ley toma en cuenta, o es respecto a deseos, ¿verdad? A intenciones. La ley es respecto a acciones, acciones que se cometen o acciones que se omiten, pero nunca respecto a deseos o a opiniones o a comentarios. Y algunas de las acusaciones que hay aquí son de ese tipo. Por lo tanto, yo veo que son pruebas absurdas, ridículas e inconsistentes. Y yo aconsejaría desde ahorita a los defensores que van a participar de este juicio, ¿verdad? Que ahí mismo también hagan este recurso ante el juez, recurran por inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 246. Porque la ley de justicia constitucional permite en dos momentos en los cuales se puede repudir contra una ley. En caliente, cuando la ley, digamos, es publicada. Y luego, posteriormente, cuando la ley se está aplicando a un caso concreto, entonces también se puede, ahí en ese caso, digamos, recurrir por inconstitucionalidad ante el juez. Y el juez tiene que darle trámite, ¿verdad? El trámite que corresponde según el procedimiento establecido. Entonces, que no se olviden los defensores de ese detalle, ¿verdad? Don Edgar, hablemos ahora sobre los derechos que se le han violentado a estos presos políticos que se encuentran detenidos desde hace más de 100 días. Vimos hace pocos días que la mamá de Max Jerez falleció. Ahora ya se dio a conocer la noticia este fin de semana que la esposa de Miguel Mora, hablamos de Verónica Chávez, y su hijo se encuentran internados en cuidados intensivos por contagios de COVID-19. ¿Qué derechos tienen estos presos políticos para ver a sus familiares en momentos tan difíciles que están enfrentando actualmente? Bueno, mira, la legislación nicaragüense permite perfectamente que en estos casos, digamos, por razones humanitarias, se le permita a los prisioneros ir a ver a sus familiares que están en trance de muerte o que están en peligro de muerte. Lo permite perfectamente la legislación nicaragüense, ¿verdad? Todo es cuestión de voluntad. Porque, mira, el problema de fondo de toda esta situación planteada es que no es un problema jurídico, es un problema político. Esa es la esencia del asunto. El gobierno nicaragüense está empeñado, está empeñado, digamos, en mantenerse en el poder a la fuerza, ¿verdad? Violentando la Constitución, violentando las leyes, falsificando las cosas. Y entonces, como la gente se les opone, estos señores que están acusados, se les oponen y quieren restablecer y restituir las cosas a su condición legal, original y correcta, entonces el gobierno, ¿verdad?, políticamente hace un uso indebido, fragulento, impropio, de la legislación del sistema judicial nicaragüense para, digamos, frenarlos, para bloquearlos, para impedirles que ellos continúen el ejercicio de sus derechos de reclamo por una Nicaragua en democracia y una Nicaragua en Estado de Derecho. Es decir, ese es el punto. Entonces, el gobierno utiliza fraudulentamente el sistema judicial para eso, ¿ya? Por eso es que se dan todas estas anomalías, porque no les importa. No les importa quebrantar las disposiciones de la Constitución, no les importa quebrantar el Podido Penal, no les importa quebrantar el Podido Penal, porque van a su objetivo, que es neutralizar a gente, a esta gente para que no sean impedimentos, para que el gobierno siga, digamos, afincándose en el poder contra la concepción democrática, contra lo que establece la Constitución y contra toda la legalidad. Ese es el punto. Entonces, definitivamente que ellos van a buscar cualquier pelo en el cual fundarse para acusar a esta gente. Y esta gente tiene que fundarse en la Constitución, en las leyes, para defenderse. Esa es la realidad de la Junta. Ahora, aunque sea así, el que está actuando arbitrariamente va a actuar arbitrariamente hasta el final, porque va en persecución de su propósito. Y como el sistema judicial está supeditado al Ejecutivo, como todos los demás poderes, lo cual es precisamente manifestación de un atentado contra la naturaleza soberana del Estado, más bien ahí es donde hay una conspiración contra la naturaleza soberana del Estado, entonces ellos van a seguir en su propósito, porque a este respecto quiero referirme. Y en este sentido yo quiero dar un llamamiento, un llamamiento, un consejo, una invitación a la Fiscal General de la República, la Comisionada en Retiro, Ana Julia Guido, y a la Comisionada, a la Fiscal Eivir Ramírez, que es un tuerca que lleva este caso, y a cualquier otro fiscal o a todos los fiscales, así como a los policías también y a los jueces. Si tanto se lo tienen, si tanto se lo tienen, por la salvaguarda de la naturaleza soberana del Estado de Nicaragua, miren, en precisamente en todo esto que ellos están involucrando, la policía, la fiscalía, los jueces y el Ejecutivo, en toda esa red de comportamiento, se está conspirando, conspirando contra la naturaleza soberana del Estado. ¿Por qué? La Constitución del Nicaragua dice que el Nicaragua es un Estado soberano, libre e independiente, pero parte de esa soberanía está en la estructura que se establece del Estado de Nicaragua, y esa estructura, digamos, considera o contempla el sistema democrático, contempla la libertad ciudadana, contempla la justicia, contempla, digamos, la delegación del poder soberano del pueblo en los poderes del Estado, pero de carácter independiente y autónomo. Y al tener el Ejecutivo controlado todo, al tener controlado a los poderes, a los otros poderes del Estado, al tener controlada la policía, al tener controlado al ejército, al tener controlada la fiscalía, al tener controlada la Contraloría, al tener controlado todo, prácticamente el Ejecutivo está realizando acciones de conspiración contra el Estado, la esencia soberana del Estado de Nicaragua. Analicen eso, y si tienen, digamos, verdadero celo por la justicia, si tienen respeto de sí mismos como personas, si tienen amor de su profesión como abogados y notarios que son, y si tienen amor por Nicaragua, analícenlo con honestidad y con sinceridad, y van a tener que decir, aquí el Ejecutivo de Nicaragua ha estado conspirando contra la esencia, contra la naturaleza del Estado soberano de Nicaragua. ¿Verdad? A ver si son capaces, digamos, de hacer ese análisis, de hacer ese examen de conciencia, y definitivamente de presentar acusación contra el Presidente de la República, en los tribunales de justicia, por conspirar contra la naturaleza soberana del Estado de Nicaragua. Don Edgar, muchos dicen, muchos dicen de que en política podrían existir los milagros. ¿Usted ve posible ese escenario y que los detenidos, los opositores detenidos, puedan ya quedar absueltos de los delitos que se les está acusando antes o después de las elecciones? Porque muchos han dicho que es un proceso político y que los otros dos escenarios. El segundo escenario que yo veo es que, digamos, el juicio se lleve hasta el final y condena. Los presos están en la cárcel o puede ser que en algún olor, digamos, según lo opinan los jueces, que mediante, digamos, fianza personal o fianza judicial, ellos mediante prestación de una fianza de bienes y muebles o en efectivo o mediante, digamos, la presentación de bienes y muebles como garantía que puedan salir. En todo caso, en cualquiera de los casos, el juicio se puede llegar hasta el final. Se da la resolución, se aplica la pena y van a la cárcel. Pero puede ser que después de las elecciones, ya una vez que el Ejecutivo volvió a recetarse otros cinco años en el ejercicio del poder y se aseguró, ¿verdad? Y ya definitivamente logró impedir que esta gente le hiciera oposición en las elecciones y le mandara al traste su propósito, ¿verdad? Entonces, puede ser que, digamos, dando una muestra a después de haber ganado las elecciones en una reñida, reñida lucha contra el PRI, contra la APRE, contra el Camino Cristiano, porque casi, casi que le ganan la partida los, este, algunos de estos, de estos, este, partidos que tienen una gran, este, mayoría de población, pero lo gana el frente. Entonces, la que ganó, dice muy bien, yo como un, este, estadista, ¿verdad? De magnánimo y de altura, voy a dictar una, este, una amnistía general para que toda esta gente salga de la casa. Ese sería un segundo escenario, ¿verdad? Un tercer escenario, que es el que veo no probable por sentido común, es que, en esta fase, en esta fase de juicio, una vez habida conocimiento de las pruebas, de las acusaciones, de la parte del fiscal, y habida conocimiento de las defensas, de los argumentos y defensas de los defensores, el juez llega a la confusión, hombre, aquí no hay base suficiente para condenar a esta gente y por lo tanto, los declaro libres y que vayan a su casa. Sería, digamos, lo menos probable, pero podría ser, como dices tú, por un milagro, ¿verdad? A como podría ser que no le otorguen, digamos, en el segundo, en la segunda escenario, no le otorguen, digamos, la amnistía a todos, sino se la otorguen a algunos sí, a otros no, ¿verdad? O la sentencia de absolución sea sí para uno, no para otro, de acuerdo a la peligrosidad que para el gobierno pueda tener X o Y personas, porque el gobierno puede decir, a esta sí le puedo dar la, digamos, que lo declaren libres, que lo declaren inocentes, porque este no tiene, no ofrece mayor peligro para mis propósitos y para mis intereses. Pero este otro sí, este tiene, tiene huelgo, tiene base, tiene fuerza para seguirme, digamos, confrontando, para seguirme poniendo tras pie, a este no le voy a dar, que le den, digamos, una sentencia absolutoria. Todo depende, porque como digo, todo es político, ¿verdad? Y de una política que honestamente es carente de ética, absolutamente carente de ética y carente de respeto al sistema judicial y a la institucionalidad nicaragüense. Don Edgar, estos escenarios que usted plantea, ¿cómo va a ocurrir luego de un acercamiento que tengan los diferentes sectores sociales, económicos y políticos con el gobierno o que el gobierno sostenga un encuentro con la comunidad internacional como ya se ha hecho esos acercamientos para ponerle fin a la crisis sociopolítica que viene enfrentando Nicaragua desde el 2018? Ahí entramos en otro plano del asunto, porque digamos, la comunidad internacional está molesta con el gobierno por las violaciones a los derechos humanos, por la supresión de la democracia, ¿verdad? Cosa que el gobierno nicaragüense está comprometido a, digamos, respetar, defender y promover, tanto por su pertenencia a la organización de las Naciones Unidas como por su pertenencia a la organización de los estados americanos, amén, que también está comprometido a ello en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, está comprometido a ello también, allí, en ese acuerdo, uno de los tres pilares del acuerdo es la defensa, la promoción y la protección de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tal vez, qué sé yo, que la presión que le haga o el reclamo o la protesta que le haga la comunidad internacional le haga sentir al gobierno que va a suavizar, que va a dulcificar su actitud y que la modifique en alguna medida. Pero eso ya no es cosa, digamos, que dependa de nosotros y eso es algo que tendrá, no sé, que darse en la relación gobierno nicaragüense con comunidad internacional, ¿ya? ¿Qué puede ser? Puede ser. ¿Qué puede no ser? Puede no ser. Eso es algo, digamos, que estará por verse en todo caso, ¿ya? Nosotros no estamos, digamos, en esa dimensión. Pero la realidad es que esos tres escenarios son los que yo veo como posibles. Puede ser que haya algún otro que no lo haya yo reflexionado, pero no veo que haya otro escenario posible, ¿verdad? Un escenario la condena, otro escenario la condena pero después con amnistía y un tercer escenario declaración de inocencia. Son los tres cosas. ¿Cuál sería el mensaje que le enviaría a los familiares de los presos políticos conforme a este escenario que usted ha creado? La amnistía y también la condena o la libertad que podrían tener ellos antes o después del proceso electoral. En primer lugar, manifestarles mi cariño, mi cariño y mi solidaridad por el sufrimiento que conllevan, digamos, por el encarcelamiento de sus seres queridos, ¿verdad? Por lo que todo eso implica el sufrimiento de los que están detenidos con todas las consecuencias de las secuelas que lleva ahí el asunto de las injusticias que están cometiendo con ellos como el sufrimiento que representa para la gente la separación, la incertidumbre de qué va a pasar con su ser querido, las molestias que tienen que estar viendo cada cierto tiempo, no sé si una vez al día o dos veces al día o dos veces a la semana a estar dejando alimentos y a estar dejando medicina y que pues cuando logran ver a sus seres queridos que están encarcelados a que ahora el día no hemos recibido medicina o no hemos recibido comida o recibimos de los gobernantes que me mandaste solo recibí tal y tal cosa, ¿ya? Son cosas que realmente afectan el ánimo, el espíritu de la gente y van, digamos, sumando a un dolor por fin lo que se tiene ahí, ya. Pero bueno, lamentablemente pues seguir, digamos, manteniendo una disposición de apoyo, de soporte a sus seres queridos que están encarcelados, seguir manteniendo ese espíritu indeclinable de darles este respaldo y de seguir alimentando la expectativa, la esperanza también cuesta la pendio, digamos, de que las cosas se resuelvan de manera satisfactoria para ellos y para la justicia, para la verdadera justicia que Nicaragua está reclamando. Muchas gracias, don Edgar, por ese mensaje para concluir hacia los familiares de los presos políticos. Hoy estuvimos hablando sobre procesos judiciales contra opositores. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Jimmy, ¿verdad? Siempre a la orden para compartir con ustedes y con el público televidente. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos a través de nuestras redes sociales. Hablamos en Facebook Canal 10 Nicaragua. El tema que estuvimos abordando fue afectaciones y debilidades del transporte selectivo en Managua. Como invitado estuvimos a Juan Carlos López de Defensa del Consumidor y también a Vidal Almendares de Fénico Taxi. Esta transmisión que se hizo en Facebook tuvo un total de 31,000, 34,186 personas alcanzadas. Fue compartida 22 veces en interacciones. Se obtuvo 4,056 personas. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más acá en Acción 10 en la mañana. Si está embarazada recientemente dio a luz o está amamantando probablemente se pregunte ¿Cómo cuidarse por el impacto de la COVID-19? El poderoso virus puede exponer la vida suya y la del bebé. El hecho de estar en estado grave de salud a causa de la COVID-19 y a la vez en un periodo de embarazo puede llevarle inclusive a la muerte. En este estado los riesgos son muchos ya que algunos presentan complicaciones respiratorias que requieran cuidados intensivos en comparación con mujeres que no lo están. Y algunos estudios como el del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades aseguran que estas féminas podrían usar un respirador para poner a salvo su vida y la del bebé. Agreguemos a esto las complicaciones que conlleva el tener enfermedades crónicas que llevarían a la paciente a un parto prematuro y una cesárea. Y de nacer con vida el bebé se ha internado en una unidad neonatal. La Organización Panamericana de la Salud ha instado a priorizar a este grupo poblacional cuando se vacune contra la COVID-19. En países como México la enfermedad se convirtió en la principal causa de muerte materna en 2021. Desde el inicio de la pandemia en América se han infectado al menos unas 270.000 embarazadas. De ellas más de 2.600 se han rendido ante la muerte. Ese tema de relevancia será debatido en nuestro siguiente Espacio Médico. Adelante. Gracias, Christopher Guevara. Esta misma información vamos a ampliarla con nuestro especialista, nuestro ginecólogo, doctor Bismarzo Marriba, embarazo y COVID-19. ¿Cómo está afectando también a este sector de la población, a mujeres embarazadas contra la situación que se está viviendo en diferentes lugares? Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odelit. Nosotros desde que empezamos, desde el año pasado, si recordás, Odelit, siempre he dicho que la vulnerabilidad en la embarazada siempre va a estar presente ya sin enfermedad. Ya con el COVID siempre hemos dicho que en el grupo de familias hay una embarazada y a los niños, ¿verdad? Que hoy en día, si vos has visto, los niños están llevando la infección a las casas porque son asintomáticos y algunos 3, 4 días tienen síntomas, fiebre, dolor de garganta y luego desaparecen. Dos días. Entonces, prácticamente siempre hemos dicho y los ancianos, ¿verdad? Siempre hemos dicho vulnerabilidad a los niños, los ancianos y las embarazadas. En este momento, yo como parte de ginecología siempre he dicho la mujer embarazada siempre sigue siendo vulnerable. imagen esta situación del COVID. Recuerden que el útero va creciendo presiona el intestino pero si bien eso hacia arriba pero viene la otra parte de lo que es el COVID que hay una dificultad respiratoria hay una inflamación de los alveolos hay una inflamación prácticamente del pulmón y de todo el sistema. Entonces, el pulmón prácticamente comienza a hacer presión a nivel de diafragma. Imagínate qué dificultad esta mujer embarazada con COVID creciendo el bebé y prácticamente el pulmón haciendo presión hacia abajo. Entonces, la mayor dificultad prácticamente en todos los sentidos de la palabra mayor dificultad respiratoria mayor dificultad en todos los elementos de crecimiento del bebé. Entonces, por eso la mayoría de niños la mayoría de mujeres que salen con COVID o nacen vía parto o vía cesárea porque tienes que descongestionar a esa mujer evacuando al embarazo y la mayoría de como está descrito la mayoría de gente tiene niños prematuros y estos niños prematuros va a evaluar pues no sabemos posteriormente el crecimiento del mismo igual a la hora de el crecimiento posterior. Entonces, en este caso tenemos que siempre tener a la mujer vulnerable principalmente a la embarazada. ¿En qué periodo de gestación, doctor, es más complicado el contagio de COVID-19 en cuanto a la sintomatología en el primer trimestre en el segundo trimestre? ¿En qué parte puede verse más complicado? Yo pienso, recuerden que a partir del segundo trimestre, igualmente en el trimestre si da una mujer embarazada con 30 semanas que ya estamos hablando en el tercer trimestre prácticamente ya es una complicación porque recuerden que es donde el niño comienza a crecer después de 28 semanas el niño comienza a hacer su crecimiento exagerado tangencial y un solo comienza a crecer porque va a buscar cómo ganar peso y ganar en toda su estructura el tamaño correspondiente de los órganos. Entonces es la etapa después de 28 semanas más complicada. No quiero decir tampoco que de las 20 a las 28 no puede haber alguna complicación pero después de 28 semanas más complicación yo ahorita tengo pacientes manejándolas con 15 semanas de gestación eso me pone un poco más aliviado ¿por qué? porque de una u otra manera puede estar sintiendo cambios hemodinámicos pero no tanto como me puede presentar una mujer después de los 28 años que el bebé va a dar un aceleramiento del crecimiento del mismo y a la vez eso va a complicar a una mujer ya no hablemos de una mujer de 34, 35 semanas 36 semanas es más complicado para esta mujer que pueda soportar la mayoría y está descrito la mayoría de pacientes que tienen COVID durante el embarazo van a tener uso prácticamente de máquina de ventilador y va a ir a cuidados intensivos entonces yo quiero en este caso hacer de mucho hincapié de que en el grupo de familia la familia que tenga una mujer embarazada es la que tenemos que proteger es la que tenemos que garantizar que si va a salir a la calle o si va a trabajar obligada o por obligación porque si no no come pues tiene que ir bien protegida uso de caretas faciales siempre hemos hablado del lavado de manos con agua fíjense que es lo más vulnerable del virus el virus se mata con agua y jabón pero es lo que no tenemos nosotros como como política de nosotros mismos de decirlo nuestros principios de sedentar en cualquier lugar y lavarnos las manos no lo tenemos pero tenemos que buscar cómo hacerlo porque esto igual el uso de alcohol esto nos va a prevenir que adquiramos el virus pero bueno si hay tenemos otra situación guapito delite en los buses cómo va de lleno así entonces es difícil venirte a decir que no te vas a contaminar pero la mujer embarazada tiene que tratar de buscar cómo proteger en todo el sentido de la palabra porque es la más vulnerable siempre ha sido la más vulnerable en la enfermedad del COVID pero ahorita pues nos lo estamos viendo nosotros pues lastimosamente en carne propia de las mujeres embarazadas autoprotegerse y también la familia el núcleo familiar los amigos hay que proteger más a esas mujeres embarazadas igual la OPS se refería al caso particular de las pruebas diagnósticas que deben dársele prioridad a las mujeres embarazadas experimentábamos un caso también del fallecimiento de la joven de Chontales que a sus 29 años de edad pues falleció a causa de COVID-19 a ella se le practicó una cesárea su bebé afortunadamente logró sobrevivir pero esas son las circunstancias que sucede una vez que nosotros pues no cuidamos a esta embarazada pero tampoco como embarazada hay necesidades como usted decía de utilizar el transporte público o el transporte colectivo de una u otra forma pero ¿qué recomendaciones también más allá podemos darle? y lo segundo ¿qué se puede hacer una vez que esa mujer ya está con COVID-19? mira en principio yo a veces gastamos más en otras cosas o diría gastamos en otras situaciones que tal vez no viene el caso pero yo diría que una mujer embarazada que no salga de fuera de la casa pero que si obligadamente tiene que ir a trabajar pues esta tiene que hacer un esfuerzo y si es posible irse en taxi y que el taxi por favor vaya protegido que garantice que el taxi lleve toda la seguridad desde el punto de vista de protección y que vaya a su casa me van a decir la gente pero yo no tengo reales para el taxi pero tenemos reales para otra cosa y ustedes lo saben perfectamente tenemos reales para comprar otras cosas que no son necesarias en la casa entonces esa prioridad es la mujer embarazada en este momento tenemos una llamada doctor ya continuamos con la idea gracias muy buenos días le escuchamos bienvenido caballero quería hacer una consulta con referente a la vacuna a mi me pusieron la COVID-Shield en el mes de junio y estamos al mes de septiembre son tres meses y todavía no han informado sobre esa vacuna todavía la segunda dosis pero mi preocupación es que yo veo como que ya no hay COVID-Shield y no sé si hay que ponerse digamos otro tipo de vacuna si la Tsenica es compatible no sé la verdad que nos preocupa mucho porque hay muchas personas que todavía no tenemos la segunda dosis de la COVID-Shield y eso vamos sobre tres meses y todavía no han dicho nada sobre esa vacuna y parece que no hay según oigo decir no sé qué ha pasado con eso doctor siento que bueno en este caso vos sabes como parte de no domino la situación de las decisiones que están adquiriendo el MISA pero sí me gustaría que buscar llamaras al número 132 que es de parte del gobierno para que te den la explicación porque sí tenemos claro que al mes se tiene que estar poniendo la segunda dosis de vacuna de cualquiera de ellas que tenemos que primera y segunda dosis pero desconozco si van a seguir viniendo desconozco todas esas situaciones sería bueno que llamaras al 132 insistí porque hay bastante gente que está llamando insistí 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 y ellos te van a dar la información de vida importante continuando con esto una mujer que le decía yo tiene ya COVID-19 y da a luz en ese lapso que se contagia de COVID-19 da a luz ¿hay alguna contraindicación de amamantar al pequeño o al bebé? fíjate que no hay contraindicación en el amamantamiento no se ha visto ya se ha demostrado que no pasa la lactancia materna a través del virus a través del mismo pero se ha visto que la contaminación que se da al recién nacido es porque la mamá no se protege a la hora de dar pecho no está protegido una mujer con COVID y le va a dar pecho al bebé tiene que proteger su careta facial si es posible doble mascarilla al niño protegerse que no le llegue la respiración al bebé porque la gotita de flush que tira es por eso la contaminación igual el lavado de manos de ella garantizar que si es posible se ponga guante y poder dar a amamantar al bebé está difícil de poderlo proceder porque al final en contacto recuerden que va a meterse a una habitación donde está contaminado entonces la forma de contaminar no es a través de la lactancia materna sino a través de las medidas de seguridad que tenemos que hacer para garantizar que esta mujer de lactancia materna ha aislado completamente del bebé como no una vez que ya se está dando los procedimientos ya usted nos ha explicado un poquito cuando se complica la embarazada y fallece desafortunadamente que sucede si se puede manejar la sintomatología ya nos dice esto después de la siguiente llamada buenos días aló buenos días aló estamos al aire ¿cuál es su consulta? bueno tenemos problemas con la comunicación entonces doctor le decía ya escuchábamos algunos casos que desafortunadamente las complicaciones van más allá viene la intubación y desafortunadamente fallecen pero ¿qué sucede cuando se puede manejar la sintomatología de esa embarazada? mira no ¿en qué sentido me lo decís? que no hay tantas complicaciones en cuanto a que se pueda manejar que no hay necesidad incluso de ingresarla o toda mujer embarazada es también paciente para ingresar a un centro hospitalario igualmente como un paciente que no tiene que no está embarazado igualmente por ejemplo yo tengo una paciente que tiene 15 semanas de gestación y prácticamente gracias a Dios ya va por el día 11 de haber adquirido el COVID y estamos trabajando con ella y hemos hecho algunos fue al hospital en el hospital la regresaron porque no tenía digamos datos para poderse ingresar situación que tenía en este momento de ella no tenía datos para ingresos pero bueno comenzamos a manejarla y la paciente está muy bien pienso que si igual como cualquier para otro paciente nosotros tenemos que saber una mujer embarazada según las semanas de gestación y le manda los exámenes de laboratorio que ya sabemos cuáles son y si miramos que están alterados inmediatamente nosotros tenemos que hacer igual como yo hago con pacientes que no son embarazados un hombre varón mujer o un hombre le miro los exámenes de laboratorio y si están alterados y el paciente tiene algún síntoma inmediatamente yo le digo vaya al hospital porque es necesario que le ingresen en el paciente allá la valoran y bueno después el hospital pues prácticamente tiene un protocolo y lo o le da de alta o lo ingresa en la mayoría de mis casos que he mandado pues prácticamente gracias a Dios pues lo han ingresado porque ya hay elementos que te dicen que este paciente tiene que estar hospitalizado igualmente un paciente o un ginecólogo o cualquier médico que esté manejando una paciente embarazada sabe que hay datos que nosotros como médicos no podemos tratar e inmediatamente mandar la unidad hospitalaria para que no se nos pueda complicar recuerden que igual como cualquier prevención la prevención hemos dicho todo el tiempo uso de careta uso de tapabocas no visitar lugares que están el montón de gente uso de lavado de manos con jabón y agua y luego el alcohol gel eso siempre lo hemos dicho si usted sigue todas estas recomendaciones pues prácticamente pero si de casualidad se agarra el virus recuerda que el virus no en todo paciente va a presentarse con las mismas características hay de repente pacientes que las defensas andan baja o depende de la carga viral pues va a presentarse algunas como muy severas muy severas y eso por experiencia te lo cuento yo agarré carga viral exagerada probablemente y fui acumulándola y es probable esta mujer embarazada si agarró una carga viral leve puede ser que sea leve el que le dé el virus pero hay otras que tal vez la carga viral fue extendida o también la vulnerabilidad de cada paciente lo va a representar o sea cada paciente es un individuo diferente y ahí es donde nosotros tenemos que estar vigilando porque igual he tenido otras pacientes embarazadas que resuelven y no me dan complicaciones ahorita tengo esta de 15 semanas está bien pero si tengo pacientes suponete de 30 semanas yo le mando exámenes de laboratorio y si está bien comienzo a manejarlo con tratamiento el que es adecuado pero si yo estoy viendo Odelit que se me está complicando pues es mi responsabilidad inmediatamente decirle váyase al hospital porque necesito que la valoren allá y allá pues obviamente tienen su protocolo y las ingresan gracias el riesgo el riesgo si Odelit es muy importante que sepan una mujer embarazada por favor tiene que protegerse porque el riesgo de usar ventilador es inminente y usar ventilador ustedes saben que es agresivo y en ese momento se tiene que tomar decisión embarazo evacuar al niño vía cesárea y ya saben que el niño viene prematuro y es más riesgo para el bebé como no muchísimas gracias doctor importante esas recomendaciones importantes cuidarnos mujeres embarazadas sus familias por favor hay que tomar todas las precauciones y prevención que nuestros especialistas como el doctor Bismarzo Marriba nos da cada día que tenemos la entrevista con él gracias por habernos acompañado doctor Dios lo bendiga hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos continuamos con más información acá en acción 10 de la mañana y les vamos a presentar parte de las impresiones que tienen algunos ciudadanos que están haciendo filas en el hospital Lenín Fonseca acá en la capital Managua y es que prácticamente las autoridades de gobierno han dado a conocer que son los departamentos de Managua y Carazo que inician este lunes 20 de septiembre el proceso de inoculación para prevenir el contagio de COVID-19 y por supuesto la enfermedad del coronavirus vamos estamos viendo ahí en imágenes la cantidad de personas que se han apostado en este centro hospitalario para ser vacunado las autoridades de gobierno han dicho ya que se encuentran en el país un total de 400 mil vacunas de AstraZeneca que serán implementadas a personas de las edades de 30 años a un poco más y el proceso que se está dando ahorita es en los departamentos de Managua y Carazo se estima que un total de 523 mil personas han sido inoculadas entre las diferentes vacunas que ya están acá en el país hablamos de la Sputnik V también la AstraZeneca que se está implementando el día de hoy lunes 20 de septiembre al rango de edades de personas de 30 años de edad ya veíamos el hospital Manolo Morales donde las personas acudieron desde tempranas horas de la madrugada de este lunes a esos centros hospitalarios para inocularse y así prevenir el contagio de COVID-19 y vamos a escuchar sí declaraciones que obtuvo nuestro periodista Christopher Guevara quien consultó sobre el proceso que han enfrentado estos ciudadanos que desde tempranas horas se han apostado en las filas de forma ordenada algunos otros también y buscando la manera de inocularse Bueno tía mi estimada haciendo la fila para recibir su doctora de acción Sí, sí ¿De dónde viene? De aquí nomás de Bataola ¿Cuál es su nombre? Janet Janet mi estimado haciendo la fila para recibir su respectiva dosis de vacunación Claro gracias a Dios primeramente gracias al Señor Jesucristo que tiene un cielo que nos proteja de esta pandemia y darle gracias a este gran gobierno el comandante Daniel Acopera Rosario que es un gobierno que se preocupa por el pueblo Siento la filita que está bastante extensa Ah claro pero ahí vamos vamos a hacerle así ¿Con quién antes? Hacer la fila ¿Con quién antes? Yo solo yo solo vamos a conversar ahora con mi estimada haciendo la filita para recibir su doce de vacunación Así es haciendo la filita aquí para para protegernos ante esta enfermedad que estamos bastante extensa por lo que sea pero usted sabe que la tenemos que hacer y aquí estamos Aprovechar el día que ha sido así es para las personas así es ¿Con quién antes mi estimado? Con mi esposo solo mi esposo ¿De dónde nos visita mi estimado? Aquí cerca de Bataola ¿Haciendo la fila aprovechando la oportunidad? Sí primeramente gracias a Dios y por nuestro buen gobierno también porque está dando esta vacuna y le agradecemos también y que sigamos adelante trabajando Así es Regáleme su nombre Jimmy Ovio Ok gracias Don Jimmy Vamos a conversar ahora con el caballero caballero haciendo la fila para recibir su doce de vacunación Así es ¿De dónde los visita? Distrito 2 Javier Cuadra Ok Está bastante extensa la fila Sí pero todo sacrificio de verdad merece su pena Bueno la jornada de vacunación corresponde a la vacuna AstraZeneca de origen de Reino Unido y según algunos científicos esta tiene una efectividad de un 76% y la que se le está aplicando el día de hoy es al rango de edades de personas que están en el rango de edades de 30 años de edad desde tempranas horas les mencionábamos hace pocos minutos y así iniciamos el noticiero Acción 10 en la mañana que las personas se habían apostado desde tempranas horas desde lunes incluso en los departamentos de Carazo y sus municipios las personas ya hacían sus filas y guardaban espacios para sus familiares y así fueran inoculados con esta vacuna esta dosis de vacuna sería la primera que se estarían aplicando estas personas de 30 años de edad Ya está con nosotros Natanael Osorio para conversar en Camino al Éxito un tema muy interesante sobre la salud emocional esa motivación que también nosotros debemos de tener no solo en el ámbito familiar sino laboral social Natanael gracias por acompañarnos buenos días Un gusto estar aquí es un tema que necesitamos abordarlo fuertemente en estos momentos yo creo que el país y las personas están estresadas tienen mucho miedo y la verdad es que el miedo es normal sentir temor es algo humano de hecho si no sintiéramos miedo estuviéramos mal pero el problema es que cuando se sale de los patrones cuando sentimos de que no podemos lidiar con él cuando nos agobia el punto donde no podemos estar tranquilos no podemos tener paz ni aun cuando estamos retirados cuando no tenemos ninguna enfermedad o cuando estamos realmente pues sin una complejidad de salud entonces ahí es cuando comenzamos a tener problemas con nuestra salud mental emocional y esto también pues se puede hacer un problema de salud que usted pueda tener nosotros necesitamos en los trabajos en los hogares comenzar a motivar a las personas a hablarle aspectos positivos de que yo por lo menos trato de decirle vamos saliendo estamos superando esto vamos a lograrlo siempre le escribo a las personas este tipo de cosas necesitan escuchar y es que Natanael aunque no querramos esa situación esa dificultad esa difícil es difícil entender a veces situaciones que no podemos cambiarlo digo yo entonces eso se va reflejando en nuestro ambiente familiar laboral social con nuestras actitudes y reacciones a veces aunque no querramos dicen algunos pero como hacerlo rodearse de personas así como vos que nos den ese positivismo la verdad es que no es que vamos a rodearnos de esta persona sería bueno de que hubiera nosotros deberíamos de comenzar a hacerlo nosotros tenemos que comenzar a hacer ese anticuerpo dentro de nuestra sociedad que comience a atacar ese miedo ese temor ese estrés que está pasando para que las personas se puedan sentir mejor yo creo que una palabra de esperanza no le toma mucho tiempo a alguien no le quita y no necesita haber estudiado o haberse preparado para dar una palabra de esperanza a veces compartir un pasaje bíblico a veces darle un ánimo de mira vas a lograrlo vas a hacerlo con solo una sonrisa creo yo verdad se puede hacer pues con la mascarilla casi no se puede ver pero sería con los ojos el ojo uno se fija cuando alguien se está riendo o no por lo menos o cuando uno esté enojado también se ve la parte de la ceja en fin pero esos tips que en este momento de personas que incluso tienen pacientes que están enfrentando la pandemia o hay ese miedo porque se apodera de nosotros ese miedo entonces unos tips breves que podamos compartir primeramente debemos de comenzar a hablarles palabras positivas darles esperanza enseñarles el fin porque mire cuando nosotros estamos pasando por un problema solo vemos la oscuridad estamos totalmente en una noche oscura entonces nosotros tenemos que enseñarle como esas estrellas que te ayudan que te guían para ubicarte donde estás para saber donde estamos así que comencemos a decirle palabras no solo positivas sino en aspecto de vamos a salir de esto enseñenle a que vamos a llegar enseñenle la ruta el camino a donde vamos a estar de aquí a una semana de aquí a un mes vamos a estar bien que bueno gracias Natanael Osorio por habernos acompañado es Dios siempre verdad nuestro sanador por excelencia hay que agarrarnos duro de él y la fe no perderla es lo más importante vámonos con más al otro lado del estudio está preparada Xochitl Cristina adelante vamos a hacer un recuento de los diferentes hospitales que Roger Sánchez nuestro camarógrafo junto a nuestro periodista Christopher Guevara realizaron desde tempranas horas de la mañana iniciando en las instalaciones las afueras del hospital Manolo Morales donde desde tempranas horas desde ayer prácticamente la gente ya había hecho fila para el proceso de vacunación recuerden ustedes siempre todas las medidas de prevención se tiene un estimado de vacunar a 2.8 millones de personas equivalente a 43.8% de las 6.5 millones de habitantes en nuestro país según datos oficiales que orientó el Ministerio de Salud y el gobierno también se hizo otro recorrido en otro de los hospitales así es Odili se estuvo haciendo un recorrido por diferentes hospitales de la capital también hay que recordar que las autoridades de gobierno tienen como meta vacunar en este proceso un total de 2.8 millones de personas entre las edades comprendidas de 30 años de edad actualmente se encuentra en el país 400.000 dosis de vacuna AstraZeneca y ya para ir finalizando les voy a mencionar un poco sobre los puestos hospitalarios y centros también que se han habilitado para este proceso de la inoculación así es Jimmy Romero tenemos antes de irnos un servicio social y es que ha fallecido la señora Ana Rosa Flores Gaitán desde el barrio Jorge Dimitros sus familiares hacen el llamado a su sobrino Manuel de Jesús Larga Espada a que se presente por favor así es que le hacemos llamado a don Manuel de Jesús Larga Espada y que sepa pues que ha fallecido la señora Ana Rosa Flores Gaitán necesitan que él se presente a su vivienda eso ha sido todo en Acción 10 de la mañana hasta la próxima